Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Medicina de Terminario y Sobiotecnia. Mi grupo está conformado por Carlos Gutiérrez, Jimena Bernate y quien les habla Carolina Gracia. En este video les vamos a hablar sobre la bacteria Staphylococcus intermedios y una enfermedad muy frecuente que dan perros que es la pidanacana. El Staphylococcus intermedios es una bacteria gran positiva del género Staphylococcus que tiene como forma de cocos agrupados en racín. Las cepas de esta especie fueron aisladas originalmente de las narinas de palomas, perros, bisones y caballos. Se denomina pioderma a la infección de la piel producida por la bacteria Staphylococcus intermedios, la cual es más frecuente en perros. Existen dos tipos de pioderma, que es la pioderma superficial, que se manifiesta con pápulas, pústulas, alopecias múltiples, olor fétido desagradable, collaretes, prurito, hiperpigmentación, fiebre. Gracias. Gracias. Y existe otro tipo de pioderma que se llama la pioderma profunda, que es donde se manifiesta con pústulas, costras, con pus debajo, fístulas, úlceras, fiebre y olor fétido desagradable. Los tratamientos que existen para esta patología es la antibioterapia y la terapia tópica. Esta patología es producida por excesiva limpieza o por falta de ella. La manera de darnos cuenta que nuestro perro, nuestra mascota, padece esta enfermedad es porque al rascarse produce heridas cutáneas. Gracias. 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 Gracias.